Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo que está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia del Neuquén. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, ¿eh? Última palabra. Vamos a estar repasando lo que dejó la jornada, el fin de semana y anticipando un poquito los temas de la semana. En este lunes otoñal. En la ciudad, por suerte, caminas por el centro porteño 10 cuadras como caminé yo antes de venir a la radio. Igual sentí esta cosa de humedad. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, pero alivio. Alivio, hablábamos recién acá con la gente de la radio respecto de la semana pasada. Ya el horno terminó y mañana también buenas condiciones del tiempo. Si te levantás muy temprano, como me levanté yo hoy, los de las 5 y los de las 6, bueno, fresquito la mañana, un suéter liviano, vas a estar bien mañana. Donde las temperaturas van a arrancar en los 13 grados, máxima entre 24 y 25 para el día de mañana, soleado. La lluvia por el momento alejada de la ciudad de Buenos Aires. Un lunes muy cargado de noticias, un fin de semana intenso con el foco de Venezuela, con el foco de Natalia Haidt. Temas que siguen la actualidad en esta etapa del lunes y vamos a pasar a contarles los temas que tienen que saber en el día de hoy. ¿Qué estuvo pasando con los títulos de la tarde? ¿Qué estuvo pasando en el país y en el mundo? Bueno, la expectativa a la mañana cuando arrancamos el día estaba en la comparecencia de Cristina Fernández. La expresidenta tenía que ir a los tribunales, tenía que ir a Comodoro Pi. Ocho causas, ¿eh? Ocho causas distintas, la guardaban, cuadernos, casi todas derivaciones, ¿no? Porque el cuaderno es una gran mamush, que es una gran caja de Pandora. Es una mega causa que engloba varios ilícitos, la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Bueno, porque las coimas que se pagaban abarcaban varios aspectos. Ahí está el tema del gas licuado de los hoteles del sur. Había ocho causas que se acumularon contra la expresidenta y el juez Bonadio, que la había citado. Cristina fue, y como suele hacer, amparándose también su derecho, la expresidenta presentó un escrito que dice que es una perseguida política. Parte del texto de este escrito, Cristina lo anticipó vía Twitter, muy temprano, a eso de las 7 de la mañana, en una catarata de tweets, como suele hacer a veces la expresidenta, donde expresaba esto de que esto es una farsa, esta es una persecución, en su contraorquestada por, según ella, el juez Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, y el gobierno nacional, obviamente, según su visión. Así que, esta es una de las noticias que se encamina a tapa de los diarios mañana. Cristina, escrito en tribunales, y denuncia que es una perseguida política. Nueva reunión entre los docentes de la provincia de Buenos Aires, con Varadel al frente, un Varadel que, obviamente, juega un juego gremial, pero que también juega un juego político, en este año electoral. Y una reunión técnica que se está desarrollando en un ratito nada más, en la provincia de Buenos Aires. Hoy no va a salir ninguna definición. Hoy es una reunión técnica, de segundas líneas del gobierno de Vidal y de la gente de Varadel. Esto es un ratito, está ocurriendo en la ciudad de La Plata. Bueno, caso Natalia Haidt, ¿qué hicieron hoy los investigadores? Sin pistas firmes aún, para detener a nadie, están viendo los videos, hay 12 cámaras, ubicadas en este complejo Sanadú, donde aparece muerta, durante el fin de semana, la mediática Natalia Haidt. Hay 12 cámaras en este complejo. Un complejo extraño, ¿no? Salón de fiesta, salón nocturno, con habitaciones. Raro, dicen los dueños, no, bueno, esto era para el que viene a hacer una fiesta que se quiere cambiar. Medio raro. Una Natalia Haidt que aparece desnuda, aparece con rastros de cocaína. Dice la gente que sabe que de momento no hay elementos en la autopsia que indiquen que sea otra cosa que una muerte natural. La familia tiene muchas dudas. La familia tiene muchas dudas y ahí están las investigaciones. ¿Qué están haciendo hoy los investigadores con el caso Haidt? Están haciendo dos cosas. Comparar las cámaras, las 12 cámaras del complejo, estos cinco testigos que declararon, y cruzar esta información a ver si hay contradicciones. En esto están los investigadores, pasando el peine fino de si alguien incurre en una contradicción según los videos que están marcando las cámaras de seguridad del lugar. Dicen que las cámaras captaron todos los movimientos. ¿A qué hora entró y salió cada una de las personas que está involucrada? Sobre todo estos cinco testigos. Así que en ese tema está la cuestión de Natalia Haidt, tema mediático, obviamente que concitó la atención de todos durante el fin de semana. En el plano internacional, Venezuela sigue ganando las portadas, esta vez la actualidad de Venezuela trasladada por la jornada de hoy a Bogotá, Colombia. ¿Por qué? Porque ahí se reunió el grupo de Lima que reúne a 14 países del continente encabezados por Estados Unidos, y por eso pongo el énfasis, que quieren reforzar las sanciones diplomáticas a Venezuela. Crece el cerco diplomático sobre Venezuela luego de que hubo problemas en el fin de semana por la oposición de Maduro a dejar entrar la ayuda humanitaria. Hubo incidentes, hubo muertos, hubo heridos, según lo consignaron todos los medios que están trabajando allí, particularmente, gran trabajo, me parece, de Carolina Amoroso, de TN, que estaba ahí en la frontera. Bueno, no dejaron entrar la ayuda humanitaria, entonces hoy se reúnen los países de América y empiezan a apretar financieramente, perdón el término, al gobierno de Maduro. ¿Cómo? Bueno, van a trabar activos de PDVSA. Ustedes saben que la fuente de financiación de Venezuela es el petróleo, es la empresa estatal, que es PDVSA, y tienen muchísimos negocios con los Estados Unidos. Entonces, se enoja a Estados Unidos, empieza a cerrar cuentas, empieza a cerrar negocios, y bueno, a Venezuela, cuando le tocas esa caja que implica PDVSA, que son millones de dólares que ingresan por día, en remesas del petróleo, bueno, va a empezar a crujir. Hoy se puso más firme Estados Unidos. También sancionó a gobernadores de cuatro estados por no permitir la ayuda humanitaria. Cada día hay pasos, y las sanciones las impone Estados Unidos porque es el que tiene este poder para sancionar y que le duela de algún modo al régimen de Maduro. Así que, el tema de Venezuela pasa hoy por eso. Sanciones de Estados Unidos junto con países de América contra el régimen de Maduro, sobre todo apretándola a Venezuela, donde más duele que es en las finanzas, ¿no? Trabando y embargando cuentas en los Estados Unidos. Bueno, una amenaza bastante directa, ¿no? De Estados Unidos que salió publicado que le dijeron a los militares que son parte del poder que todavía sostiene a Maduro, ya sabemos dónde viven sus familias en Miami, claro, porque parte del poder de Venezuela, el poder chavista, las familias viven, obviamente, no viven en Venezuela, viven en Miami, particularmente en la Florida, en todo ese estado de los Estados Unidos. Así que, bueno, bien, bien compleja la situación de Venezuela hoy con esta cumbre del Grupo de Lima. Último tema relevante de la jornada, se conoció un primer informe oficial sobre el avión que transportaba el futbolista Emiliano Sala, recuerdan ustedes, caído al Canal de la Mancha y luego de varias jornadas se confirmó que el cuerpo que se encontró era el de Emiliano Sala junto con el del piloto del avión trágicamente fallecidos al caer al Canal de la Mancha hacia fines de enero. Recuerdan ustedes, gran operativo de rescate, las autoridades que no querían hacer este operativo, se montó luego una suerte de donación impulsada por futbolistas para que se haga finalmente el rescate, esto se hizo y terminó, obviamente, con el hallazgo de la avioneta de Emiliano Sala. Bueno, hoy se conocieron nuevas fotos y otra parte de la investigación según la cual esta aeronave no tenía licencia comercial para operar, ¿no? Se había dicho en un comienzo que era media trucha la aeronave que había transportado a Emiliano Sala, cuestión que se confirma en el día de hoy. Hay muchísimas cosas más para compartir en esta tarde linda, reitero, en la ciudad de Buenos Aires, alrededor de 22 grados la temperatura, fresquito se va a poner, dicen los que saben, a la noche de vuelta y madrugada también fría, bueno, fría de 11 grados, ¿no? 12, dicen la gente del servicio meteorológico para mañana tempranito, después irá subiendo como en el día de hoy. Vamos a repasar después de la tanda, de la tanda de cuarto que se aproxima, vamos a repasar los títulos de política que dejó mucho en el día de hoy con un presidente Macri recorriendo obras con María Eugenia Vidal, con un peronismo también que apura definiciones en la provincia de Buenos Aires y vamos a contar también un poco qué pasa detrás de escena de esta pelea entre el radicalismo y el pro, cambiemos al rojo vivo en una interna respecto de candidaturas, unos radicales que sacan pecho, que dicen acá estamos, unos radicales que no quieren ser más la pata olvidada de la coalición de gobierno y que piden lugares en las listas. Esto no cayó nada bien en el gobierno, sobre todo cayó muy mal que Martín Lustó en el medio del viaje presidencial, un Macri que lo invita a Emiratos Árabes, que lo invita a India, que lo invita a Vietnam como parte de una delegación de gobierno y Lustó que en el medio de la gira muy pícaro dice bueno, todo bien, pero acá los radicales queremos jugar, acá los radicales es una entrevista que da, imagínate, en el medio digamos, alguien te invita a su casa, en este caso Macri lo invitó a su gira y Lustó que sale por los medios a decir ojo que no está claro que vos seas el candidato le dice Lustó a Macri ojo que los radicales queremos jugar en la interna, queremos paso bueno, bastante bronca en el gobierno pero después lo vamos a estar contando un poquito más vamos a estar contando qué poder real tiene el radicalismo y cómo va a terminar toda esta historia pero eso será después de la tanda son 17.15 vamos a hasta las 6 de la tarde los acompañamos acá en Ecomedios a M1220 vamos a seguir con muy buena música y también repasando todo lo que va dejando esta jornada M1220 M1220 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a contar, como prometimos, esta guerra que se desató, ¿de dónde surge, no? Esta guerra, radicalismo y el pro, que estaba todo bien, ¿no? Viste cuando una pareja nunca se pelea, ¿no? Todo bien, todo bien, viste, se está tejiendo un huracán y un día explota. Bueno, esto no es nuevo. Lo primero que hay que decir, ¿no? Esta interna entre radicales y la gente del pro no es nueva. Viene de hace un tiempo. Hay gente que sí estaba hablando del radicalismo hace mucho tiempo de que los dejan de lado desde el gobierno. El que más habla es Ricardo Alfonsín, el hijo de Raúl Ricardo, del expresidente. Era el que estaba más disconforme ya desde cuando el radicalismo aceptó hacer alianza con el gobierno. Ahora, ¿qué pasó en las últimas horas? Uno de los que hizo la alianza Cambiemos, que es Ernesto Sanz, recuerdan que cuando se lanza Cambiemos, cuando se presentan en sociedad, dan una nota a un diario que sale en la tapa de un diario un domingo, Elisa Carrió, Mauricio Macri y Ernesto Sanz. Se presentan y dicen, somos Cambiemos, queremos ser gobierno. Bueno, nueva agrupación política en la Argentina. Así empezó Cambiemos. El que representaba al radicalismo era Ernesto Sanz. Hace menos de una semana, en un reportaje, Ernesto Sanz dijo, no, bueno, nos tendrían que dar un lugar en las listas. Tendríamos que ir a una interna. Si la gente del radicalismo lo quiere hacer, el pro lo debería aceptar. ¿Por qué se agrandan los radicales? La primera interna del año fue en La Pampa y ganó al radicalismo. Le ganó, algunos dicen, a un mal candidato como McAllister, pero ganó. Y lo que siempre dijeron los radicales es, mirá, yo le doy al pro toda la estructura del interior del país. Todas las intendencias que son radicales. Muchas gobernaciones que son radicales, no son del PRO. Gerardo Morales en Jujuy, Alfredo Cornejo en Mendoza, entre otros. La gobernación de la provincia de Corrientes. Son gobernaciones radicales. Un radicalismo que forma parte del gobierno, pero son radicales. Entonces los radicales empezaron a preguntar si no les estaban dando poco lugar en el armado de la cosa, de la cosa electoral, de las listas, de lo que viene. También se quejan de que no tienen voz y voto en el armado de las decisiones de gobierno. Bueno, en eso es cierto que el que ganó el gobierno es Mauricio Macri. Ganó el PRO, ¿no? El poder ejecutivo lo ganó el PRO, esto está claro. Pero lo que dice el radicalismo es, bueno, más allá del poder ejecutivo, acá hay gobernaciones, acá hay intendencias, acá hay diputados, acá hay senadores, y queremos más poder. Esta es la discusión. Si finalmente Lustó será candidato o no, habrá que ver. También a Lustó le dicen, mirá, Martín, la gente que lo rodea. Una cosa es ir a perder con la reta en cuanto a cómo te quemás o no políticamente, y otra cosa es quemarte en una presidencial. Si vos vas contra Macri y Macri te gana, bueno, tu carrera política ya contra quién vas a competir. Entonces habrá que ver. A mí me da la impresión que todo esto del radicalismo es una gran jugada política para discutir espacios de poder. Yo creo que a ningún radical se le puede llegar a imaginar que Lustó le va a ganar a Macri una interna. Me parece que no está planteada la cosa en esos términos. Sí creo que el PRO tiene que escuchar esto. Sería un error político grave el PRO si no se sienta a escuchar y no se sienta a negociar con el radicalismo. Al PRO le conviene, sobre todo en una elección que va a estar tan ajustada con Cristina, tener un radicalismo de su lado, un radicalismo amigo, un radicalismo socio, y no gente que esté tirando piedras, porque para tirarles piedras al gobierno ya está el kirnerismo. El gobierno no necesita que en año electoral estar dando estas imágenes de desunión. El gobierno está en una estrategia de desunir al peronismo, pero ahora le salió al gobierno, digamos, una quinta columna interna. Y este es el problema que por estas horas tiene el gobierno nacional. Al respecto, habló Frigerio, Rogelio Frigerio, que es el ministro político, y dijo, no está planteado hasta ahora de parte del radicalismo la posibilidad de ir a internas presidenciales, bajando un poco los decibeles. Bueno, se conoció hoy también que fue procesado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, este abogado falso llamado Marcelo D'Alessio. Está acusado de asociación ilícita por extorsión a un empresario. Recuerdan que este empresario, en la causa de los cuadernos, se le acercó a este personaje de Alejo y le dijo, yo ya tengo todo arreglado con Stornelli para hacerte zafar de la causa cuadernos. Tenés que poner 300.000 dólares. Bueno, ahora la justicia lo acusa y lo procesa por el cargo de asociación ilícita por extorsión, justamente por este caso. ¿Cómo sale Stornelli de esto? Bueno, de momento, gran parte del Poder Judicial creo que piensa que Stornelli no tiene nada que ver, aunque el juez hoy dice, bueno, que se investiga hasta el final. Lo cierto es que este falso abogado extorsionador fue procesado en el día de hoy, su nombre es Marcelo D'Alessio. También hubo novedades en el peronismo hoy, un gran almuerzo realizado en la zona de Escobar, un peronismo que está buscando definiciones. En la provincia de Buenos Aires está todo bastante clarito, hay una gran unión del peronismo. Allí están todos detrás de Cristina, no hay casi duda. Esto también se selló el otro día cuando Máximo Kirchner apareció en una reunión del peronismo junto a todos los intendentes. Nadie duda en el peronismo bonaerense del liderazgo de Cristina. ¿Quién va a ser el candidato? No se sabe todavía. Hay varios en línea. Está Axel Kicillof. Kicillof representa a los sectores más ultra K. Está también Fernando Espinosa, de La Matanza, Verónica Magario, del mismo distrito. Y está Martín Insaurralde. Todos estos para enfrentar a Vidal, ¿no? Un Insaurralde que cuenta con el respaldo de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires. Todos están bajo el paraguas de Cristina. Van a salir a medir, ¿no? Obviamente el que esté en mejores chances va a ser el nominado para enfrentar a María Eugenia Vidal en la gobernación bonaerense. Y hoy seguían hablando de esto todos los peronistas intendentes, sobre todo reunidos en un almuerzo de trabajo en la localidad bonaerense de Escobar. Bueno, otra frase del presidente que hizo bastante carrera y generó polémica en la mañana de hoy, fue cuando Mauricio Macri junto a Vidal estuvieron recorriendo obras de la cuenca del Salado, no de una gran obra para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dijo Macri en términos económicos? Bueno, estamos bien. Dijo textualmente el presidente, el país está atravesando los coletazos de 2018 y se mostró confiado en que ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Bueno, este es el optimismo presidencial, ¿no? No se ve a veces reflejado en datos económicos concretos. A veces me parece que al presidente está bien, obviamente uno dice, si no habla bien el gobierno o el gobierno, ¿quién va a hablar? Pero a veces este exceso de optimismo contrasta con la realidad, ¿no? Se lleva a veces de patadas con la realidad. Entonces uno dice, pero ¿dónde está viendo esto el presidente que la economía empieza a ordenarse? Hay cosas que ha hecho el gobierno, hay que reconocer, para ordenar las cosas, pero no están los resultados tan claros, ¿no? La recesión está, ¿no? La inflación no se logra domar. El otro día he escuchado a una economista que tiene mucha razón, ¿no? El dólar, obviamente, cuando se escapa el dólar es todo un caos en la Argentina. Pero el gran acierto del gobierno será domar la inflación de acá las elecciones. Si la gente sigue sintiendo, como lo siente, que el salario le queda anclado y la inflación sigue galopante, porque sigue galopante, se le va a complicar mucho al gobierno. No porque la gente quiera a Cristina. No porque la gente quiera a Cristina, pero la gente dice, bueno, no sé, habrá que darle otra chance a Cristina. Y hay mucha gente que no la quiere a Cristina, y por eso lo votó Macri, pero está decepcionado ese votante. Esto lo tiene que leer el gobierno. Y tiene que saber que la inflación no está bajando y los salarios no alcanzan y hubo tarifazos. Llegan facturas de mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, difíciles de pagar. Esto fuera de toda ideología, todo chicaneo. Estos son datos de la realidad. El salario está trazado respecto a la inflación para casi todos los argentinos. Bueno, y esto va a influir en el voto. Va a influir mucho. Por eso el peronismo se está agrandando, porque ve que, digamos, al revés, ¿cuál sería el mayor temor del peronismo? Que la economía repunte. Porque Macri tiene mucho argumento en señalar la corrupción K, cuyos ejemplos los vemos a diario. Los juicios siguen y van a seguir. Ahora dentro del gobierno ya empezaron a decir, bueno, muchachos, no se confundan. 2015 y 2017 pudo ganar, le alcanzó al gobierno esto de la corrupción K para ganar. Ahora los más inteligentes dentro del gobierno, en voz baja, pero se lo dicen a Macri también, le dicen, mira, Mauricio, señalar la corrupción K no sabemos si va a alcanzar esta vez. Esta vez la gente va a votar bastante pensando mucho en el bolsillo, pensando mucho en la economía, pensando mucho cómo le va. Y tendrá que hacer un gran esfuerzo el gobierno por lograrlo. Por lograr mostrarle a la gente de acá a octubre que la inflación está bajando. Lo que pasa es que mes a mes, cuando conocemos las cifras de inflación, que todo el mundo valora que se diga la verdad sobre la inflación, hubo mucha mentira. Esto también hay que decirlo. Pero la gente lo que pretende es que el INDEC vaya diciendo mes a mes la inflación bajó un poquito, está un poquito mejor la cosa. Y el INDEC no puede mentir. El INDEC celebro que no quiere hacer el INDEC de Moreno. El INDEC no quiere mentir. Y el INDEC entonces lo que marca es que la inflación sigue alta. Dos, tres puntos por mes, tres, cuatro. Ahora van a venir en marzo que la canasta escolar. Siempre hay una excusa, ¿no? Enero y febrero el gasto de turismo, marzo la canasta escolar. Y así las cosas. Pero el gobierno tiene que hacer mucha sintonía fina con la economía en términos, yo diría, no tanto de mantener calmo el dólar, sino de demostrarle a la gente que puede claramente llegar a bajar la inflación. Bueno, hacemos una nueva pausa, tanda, espacio, separador, música. En instantes nos volvemos a encontrar. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. A través del Estado en tu barrio, ya se realizaron más de 4 millones de trámites en todo el país. Miles de vecinos pudieron gestionar el DNI, solicitar la tarifa social y consultar sobre PAMI y ANSES de manera fácil, cerca de sus casas y sin intermediarios. Para saber todo lo que podés hacer en el Estado en tu barrio, entra a www.argentina.gogo.ar barra el Estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo. Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. Cuidado. Cuidado. Conectate con nosotros. Cuidado. 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 Precuela. Cuidado. 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 Y I screamed from the top of my lungs What's going on And I said Hey I said Hey What's going on And I said Hey Hey I said What's going on? Oh, and I try, oh my God, do I try, I try all the time in this institution, and I pray, oh my God, do I pray, I pray for St. Goldie, for me. Revolution. Ensure a crisis of time when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I, I am feeling a little peculiar. Into a wicked morning and I step outside, and I take a deep breath and I get real high. And I scream from the top of my lungs. What's going on? Y yo dije, hey, 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 hey I said, hey, what's going on? Y yo dije, hey, 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 hey I said, hey, what's going on? Y yo dije, hey, 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 hey I said, hey, what's going on? Y yo dije, hey, 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 hey I said, hey, 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 hey And what's going on? Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh 25 years and my life feels still Pode Freddy's into the beat That great, big, huge love of hope for a destination. Bueno, temas lo escuchamos, what's going on, gran, gran tema. Fresquita la tarde, mañana, ¿querés saber cómo tenés que salir de tu casa? Abriguito, tranquilo, a la mañana si sos frío lento. De 11, 12 grados, si sos un poquito frío lento, un pequeño abrigo que a la tarde te vas a tener que sacar porque, al igual que hoy, jornada soleada, con un poco de humedad en la ciudad, como es costumbre, pero sin lluvia pronosticada para mañana, mínima en torno de los 11, 12 grados y una máxima de 24 a la tarde. Así que lindo día, casi otoñal, según el gusto de cada quien, en el día de mañana. Buen clima en la ciudad después del horno de la semana pasada. Tenés que saber también que en el día de hoy fue detenido Osvaldo Acosta, una de las empresas que más negocios hizo con el kirchnerismo es Electroingeniería, también empresa vinculada con lo mediático. Es una empresa de Córdoba, propietaria, entre otras cosas, de Radio del Plata, donde también generó varios problemas, paros, protesta de los empleados, etc. Y lo digo con conocimiento de causa. Bueno, fue detenido Osvaldo Acosta, uno de los dueños de Electroingeniería, siendo que el otro es Gerardo Ferreira. Hombres beneficiados con la obra pública en el gobierno de Cristina, muy, muy cercanos al Ministerio de Planificación del gobierno anterior. Bueno, mencionado el señor Acosta en los cuadernos de la corrupción K. Acosta fue detenido en el día de hoy. El juez Bonadio también detuvo a otro empresario de la firma Supercemento. Así que, bueno, el lavallato argentino se sigue cobrando víctimas, ¿no? A nivel político y a nivel empresarial. También les comentaba que la expresidenta, hoy temprano, dijo que están tramando, según ella, en tribunales una persecución política. En su contra, ¿por qué? Porque hoy tenía que explicar Cristina su participación en ocho causas, en ocho causas de corrupción. Amparada en su derecho, presentó un escrito, pero es un escrito político, ¿no? Más que judicial, los escritos de Cristina no suelen decir, no, yo no participé en esto porque no tengo nada que ver. Los escritos que suele presentar la expresidenta de la nación suelen ser muy parecidos, ¿no? Siempre dicen, no, bueno, me están persiguiendo Macri, Stornelli, Bonadio, me quieren sacar de la cancha política, soy una perseguida política, etcétera, etcétera. Sería interesante que la expresidenta demuestre con hechos por qué no está involucrada en lo que varios testigos la señalan, ¿no? Más allá de ir a tribunales y hacer una proclama política, es bien interesante que deslinde responsabilidades desde el punto de vista judicial, ¿no? Estrictamente de lo que marca la causa. También les decía hace un ratito que se conoció en el día de hoy un informe preliminar, como había prometido, ¿no?, en el Reino Unido respecto de la muerte de Emiliano Sala, este jugador que jugaba en el fútbol francés, argentino, había sido comprado por el Cardiff, transferencia desde el Nantes de Francia, y en uno de estos cruces del Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra, justamente, termina perdiendo la vida en una avioneta que ahora se sabe que estaba en malas condiciones, ¿no? Lo que dice el informe que reporta la Agencia de Investigaciones de Accidentes Aéreos del Reino Unido, este informe preliminar dice que tenía problemas de papeles, como decimos aquí en Argentina, esta aeronave que se termina estrellando en el fondo del Canal de la Mancha. Aparentemente el piloto tenía una licencia privada, es decir, no podía volar en operaciones comerciales, salvo que pagara los gastos a medias con el pasajero. Tenía pocas horas de vuelo también el piloto, 3.700. Según los que entienden estas cuestiones, no es necesaria esta experiencia para el tipo de aeronave y el tipo de servicio que brindaba. El avión, recordemos, se rompió en tres partes y quedó unido por los cables eléctricos. El reporte, que en el día de hoy también agregó varias imágenes, muestra la cabina separada del cuerpo del avión y del motor. También se ven las roturas, obviamente un duro impacto contra el mar, ¿no? En alas y cola de la aeronave. La máquina se perdió en aguas internacionales y esta investigación hoy se determinó va a comenzar en los Estados Unidos, donde estaba registrado el avión. Así que bueno, ahora seguirá la investigación, pero los primeros indicios, lo que están marcando muy claramente, que tenía varias irregularidades, por lo menos administrativas, el avión donde termina perdiendo la vida, lamentablemente Emiliano Sala, es un gran jugador argentino, con promisoria carrera, vendido al fútbol inglés desde Francia, y que justamente se incorporaba dentro de poco, ¿no? A jugar al Cardiff y termina así tan trágicamente y tan dolorosamente su vida allí en el Canal de la Mancha. Recordemos que ya fue inhumado aquí en la Argentina, en Santa Fe, en Progreso, en su pueblo natal, seguido obviamente por toda la gente de la vida, incluso donado, dinero, según lo establece la FIFA, para su club donde se crió, allí en un pequeño pueblito de la provincia de Santa Fe, así que mucho, mucho dolor en Santa Fe y en todo el país, y más al conocerse estos datos, ¿no? También eran, me decía otra persona que sabe de aeronavegación, jugarte a cruzar el Canal de la Mancha en un monomotor, en un avión que tiene un solo motor, y esto es clave, ¿no? A veces la gente se sube un avión, sobre todo el que tiene acceso a este mercado de las avionetas privadas, y dice, bueno, me subo, qué sé yo, es un avión, se lo ve, bueno. Hay que preguntar si tiene dos motores. Lo que ha pasado mil veces en la historia de la aeronavegación es que se cae un motor y está el otro, ¿no? Si vas en un monomotor, eso equivale a tu muerte directamente. O sea, es bien importante saber si el avión tiene uno o dos motores, este era un monomotor, que termina, reitero, costándole la vida, en las circunstancias que ya todos sabemos, a Emiliano Sala. También hay varias encuestas que están dando vuelta respecto de las elecciones. Mirá, estuve leyendo el fin de semana varias. En ninguna Macri y Cristina se sacan ventaja. ¿Sabés qué pasa? Pasa como en todas las elecciones. ¿Vos hablás con la gente de Cambiemos? No, sí, mirá, acá tengo encuestas, mirá, Damián, mirá, Mauricio tiene un punto y medio, dos. ¿Hablás con la gente del Frente para la Victoria, de Unidad Ciudadana y Cristina? No, no, Cristina viene levantando, en el conurbano arrasa, te dice la gente de Cristina. En el conurbano arrasa, 40, 60% de imagen positiva, Macri se está cayendo. Esto es lo que dice la gente de Cristina. Le decís, a ver las encuestas, bueno, en el balotage, cada uno se da ganando por uno o dos puntos. Nadie cancherea más que esto. Tanto kirchneristas como macristas saben que si ganan, ganan justo. Y parece que va a ser así. Me comentaba el otro día una persona del gobierno, y también lo leí en otras notas de colegas, que es bastante decisivo el rol en las elecciones, al estar tan parejita, de los partidos chicos. Y el partido chico en la Argentina es toda la izquierda, ¿no? Que sacan un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. En algunas provincias hacen elecciones de seis puntos, siete puntos, y eso puede resultar fundamental. Sobre todo si esa izquierda es captada por el kirchnerismo. Si el kirchnerismo logra meter adentro, como se dice en la jerga política, a la izquierda, bueno, va sumando puntos. ¿Y por qué hablo del kirchnerismo? Bueno, porque le es más fácil ideológicamente al kirchnerismo captar a la izquierda que Macri capte a la izquierda. Entonces hay muchas negociaciones, ¿eh? En las últimas horas entre, obviamente, la izquierda pide candidatos, pide lugares, pide concejales, pide cosas. Pero quizás el kirchnerismo está dispuesto a dárselo a la izquierda esto. Porque en una elección que se define por un punto o dos puntos, bueno, la izquierda quizás te pueda aportar esos puntos que quizás sean fundamentales y quizás le hagan al kirchnerismo ganar una elección. Entonces se está hablando mucho, en muchas reuniones, más de las que se dicen, entre referentes de Cristina y gente de la izquierda. Ustedes saben que la izquierda tiene decenas de partidos. El PTS, el PO, el MTS. Pero bueno, toda esa gente está empezando a hablar para ver si logra consensuar algo para la segunda vuelta con los candidatos peronistas, ¿no? Con el peronista que vaya a representar, finalmente, una de las dos opciones en el balotage. Bueno, también se está hablando muchísimo por esta hora de, como les decía en un comienzo, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y reiteramos lo que decimos siempre en este programa. Puede haber ladrido político, puede haber chicanas, amenazas, reuniones diplomáticas, pero no perdamos el foco de la gente, ¿no? Gente muerta en protestas el fin de semana, no los olvidemos. Gente herida. Mucha marginalidad, ¿no? Se ve en esa frontera Colombia-Venezuela. Mucha gente que quiere paz también, ¿no? Y una necesidad de que ingrese la ayuda humanitaria. ¿Qué dice el gobierno de Maduro? Bueno, la ayuda humanitaria es el caballo de Troya. Si los dejamos entrar, atrás viene una invasión. Me parece un poco fuerte el término invasión. Bueno, hay un presidente interino designado por el parlamento, que no es menor en Venezuela, se llama Juan Guaidó. Y se está moviendo muy fuertemente en términos diplomáticos. Se lo vio en la frontera, había varios presidentes durante el fin de semana en la frontera. Y ahora, en el día de hoy, lo más significativo, reitero, es esta presión de Estados Unidos para frisar, para congelar los bienes que tiene el exterior Venezuela. Y de ese modo, como se hizo con Cuba, ¿no? En algún punto. Tratar de ahorcar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a escuchar el último tema, casi en el final. Después volvemos y las últimas noticias, el último repaso. Hasta las seis de la tarde. No. 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 En la provincia del Neuquén, ExxonMobil se encuentra operando pozos de recursos no convencionales de gas y petróleo, aplicando toda su experiencia mundial y tecnología de avanzada. ExxonMobil enfrenta el desafío de una demanda de energía cada vez mayor a través de la inversión, la investigación y el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bueno, estuve viendo los Oscars, no sé si lo vieron ayer, para alguna gente es un poco tarde, domingo a la noche. A mí me gustan los Oscars, hay gente que le aburre la ceremonia. Hubo otras mejores, me parece que los últimos años no son de las mejores que hubo en la historia, pero me parece que es una gran fiesta de la industria que hay que ver, siempre algo para rescatar hay. Tuvo su costado político, hubo palitos a Trump y esta cuestión del muro, ¿no? Del muro con México. Obviamente hoy Trump, como no deja una batalla sin librar, le salió a contestar a un artista. No hay que enojarse, ¿no? Los presidentes no se tienen que enojar. Los artistas están bien que critiquen. En general, el arte critica el poder. Esto es la historia de la humanidad, ¿no? El arte suele ser opositor, en general, en todo el mundo. Está bien que así lo sea, ¿no? El artista es un espíritu crítico, básicamente. Así que, bueno, hace mal Trump en engancharse, ¿no? Pero bueno, le pegaron por el muro, ¿no? Una cuestión bien polémica del presidente Trump. Así que hubo una cosita así de política que sobrevoló la noche. Y, bueno, yo todavía no pude ver la película Roma. Dicen que es una gran película. Me parece que es aburrida para los cánones argentinos. Para el que le gusta el cine de autor, el cine de culto, está buena. Pero a la gente que le gusta la película más o menos movidita, que es a la mayoría, o que lo entretenga, bueno, me parece que Roma... Escuchaba a un colega decir, está buena verla en el cine. Porque en el cine es una experiencia inmersiva, donde vos te metes en la peli, sí o sí. En tu casa, bueno, busca un lugar de mucha concentración. Porque dicen que es complejo el ritmo un poco de la peli. Y Green Book finalmente termina ganando, ¿no? Que es la otra película que estaba dando vuelta. Bueno, se habló muchísimo de que Roma iba a ganar, iba a ganar, iba a ganar. Finalmente termina ganando, no Roma, sino Green Book. Pero Roma termina ganando la película en idioma extranjera, ¿no? La misma categoría donde triunfó en otros momentos El secreto de sus ojos, donde triunfó la historia oficial por hablar de películas latinas. También me gustó cuando cantó Lady Gaga con Bradley Cooper, un actor que no lo tenía cantando, pero bastante bien se defiende. Ellos hicieron la peli Nace una estrella, donde dicen que Lady Gaga actuando está bastante bien. Todavía también la tengo que ver. Así que, bueno, por allí pasaron los Oscars, ¿eh? Me parece que está bueno, igual que generó toda esta discusión de las plataformas, ¿no? Me parece que la industria del cine se viene adaptando muchísimo, ¿no? A las plataformas y al hecho de que la gente mayoritariamente ve cine en su casa, ¿no? Marcando una gran, gran diferencia a cuando éramos chicos que o ibas al cine o directamente no veías cine. Una palabra final sobre Venezuela, ¿no? Una gran, gran apelación a la paz, a la calma y a que esto no termine en un derramamiento de sangre, ¿no? Lo digo a propósito de que se escuchaban hace un ratito declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela, ¿no? Que se llama Delcy Rodríguez, habló en un encuentro llamado Asamblea Internacional de los Pueblos, como una contracumbre en momentos en que se hacía la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Bueno, en Venezuela se realizó esta Asamblea de los Pueblos. Siempre, digamos, hay un recital de un lado, un recital del otro lado. Esta persona dijo, haremos de sus vidas un infierno al referirse al Grupo de Lima. Cuando empiezan las declaraciones, y esto lo demuestra la historia de la humanidad, toda guerra empieza con declaraciones. Declaraciones de políticos que van subiendo de tono. Y como en la vida, ¿no? Cuando se terminan las palabras, la gente se agarra trompadas. O va a la guerra, si son países. Ojalá que no pase, ¿no? Ojalá que se llegue a la mejor solución para Venezuela, negociada, charlada, conversada en una mesa, con alguna alternativa que no implique sangre, pues ya hubo sangre, ¿no? El fin de semana murió gente en Venezuela. Entonces, podés pensar más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, pero ojalá que Venezuela, que necesite una solución, porque así no puede seguir más. Está mal Venezuela. Ojalá que esa solución sea lo más pacífica posible. Tenemos muchas dudas, ¿no? En la particular tengo muchas dudas de que sea pacífico, pero ojalá que así sea. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Los espero acá, ¿eh? Los espero en Ecomedios, en AM1220, en nuestra nueva casa. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias nuevamente por habernos recibido. Los sigo diciendo porque nos sentimos muy, muy a gusto. Nos escuchamos nuevamente. ¿Les parece? Va a ser un placer para mí. Soy Damián Juárez. El próximo lunes, puntualmente aquí, 17 horas. Los espero, en última palabra. Chau.